bueno gente estamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal así que el día de hoy chicos salen lo traje elegante no pero hay que ver no porque imagínense y también aquí obviamente recuerden sé que ya estoy monte tan disponible el de corazón anteriormente y este mote también que está de buena partida que también ya está activo de regreso bueno el nuevo emote no puede ser regreso porque nuevo con el otro pero ya están disponibles por si tú quieres adquirir o lo puedes creer en las ruletas por ahí vamos a entonces a razonar estos trajes hito de garena pero bueno chicos aquí nos encontramos con la ruleta de elegante la verdad que yo no entiendo el paquete elegancia de la noche y que siempre para combinación el pechito pero garena no entiendo tenemos el otro también que yo creo que ya había salido esto el de la mujer no sé yo creo que ya está había salido pero aquí lo tenemos el paquete de energía brillante obviamente que pueden tener buena combinación con él se pueden dar buena combinación el pantalón no está tan mal solamente es combinación como te digo aquí también tenemos esto esto está os de elegante también tenemos este amor elegante también este pechito y un skin que fue gratis ahora está aquí con bueno este está bonito no este no es este para la chica está bonito yo creo que te fue gratis no es que se parece a un gratis que había yo creo que el mismo o lo modificaron bella esto fue gratis yo no sé yo vi un gratis o que yo estoy viendo mal hay un gratis que se parece mucho tu cabello como no de una camisa como blanca no sé pero bueno tenemos esto toquen de cristal y ahí en esta ruleta pueden conseguir todo esto esperando pero bueno chicos son nada ha sucedido todo por el momento esto es lo que está en el día de hoy ya viernes así que espero que les saquen mayor provecho recuerden los montes que están disponibles aquí lo pueden adquirir en la ruleta de amor por decirlo aquí ahí está esto monte que tan disponible también tenemos el otro por aquí que lo pueden disfrutar por si no lo tienen también lo estamos reglando y ayudando personas y que recuerden que sigamos haciendo la diferencia ayudando a la comunidad ya no ser tóxico así que nada chicos ha sido todo hasta la próxima y disculpen porque no puse sonido de audio se me olvidó el audio